Saludos, les habla Luisito Vigoró, el productor, el que construyó esta facilidad de donde estamos presentando teatros breves últimamente, que es el TAP Teatro del Hot Com. Pues creo que es una iniciativa bien chévere de los muchachos, nosotros les estamos dando apoyo desde hace muchos años ya, tanto en la faceta de producción como prestando nuestras facilidades de los teatros, participando en sus parodias, los pusimos en televisión un tiempo y yo creo que están haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener en vivo que las nuevas generaciones, o para mantener vivo que las nuevas generaciones asistan al teatro. Ah, chévere, si a tiempo no hacía nada así en escenario, me lo disfruté bastante. Yo creo que es la espontaneidad del público, que todos los días, todas las funciones son algo distinto, uno piensa que todo va a funcionar igual y de momento en una parte donde se reían no se ríen y en otra parte que no se reían ahora se ríen y uno nunca sabe lo que va a pasar ni cómo manejar al público, y yo creo que la incertidumbre esa es lo que nos mantiene como bien activos en términos de tener la adrenalina corriendo en el escenario todo el tiempo. Pues no sé, yo no soy de esos actores muy rebuscados, yo creo que yo soy más presentado que actor, y las cosas que he hecho en teatro, fíjate, el personaje que siempre me gustó hacer lo hice, como mi primera obra de teatro, que era el de Oscar en La Pareja Dispareja, y se me dio, ya que produje la obra yo mismo, y tuve mucho éxito, lo llevé hasta la televisión, es un personaje de una obra de Neil Seinbaum, y le saqué mucho partido a ese personaje. Bueno muchachos, usted sabe que le deseo lo mejor del mundo, que sigan echando para adelante, como decimos, y siempre cuente con mi apoyo en todo lo que yo pueda hacer, sea económico, sea trabajando para ustedes, o sea simplemente dándoles apoyo en cualquiera de las fases que se ejecutan en el teatro. Éxito siempre.